Ante la palabra del Evangelio de hoy, me venía a la mente el pasaje del apóstol Santiago. Cuando se pregunta o pregunta al que lo está leyendo o escuchando, ¿tienes fe? Y dice, también los demonios creen y tiemblan. A veces pensamos que la fe es creer que Dios existe. Pensamos que la fe es saber que Jesús es el Hijo de Dios, de memoria. Si os fijáis, estos endemoniados dicen a gritos a Jesús. Jesús, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Reconocen hasta en Jesús al Hijo de Dios. Pero no lo obedece, no lo aman, no esperan en Él. Son ellos los que les dicen dónde tienen que ir. Si nos echas, mándanos a la piara. El don de la fe no consiste simplemente en saber que Dios existe. sino en vivir en la voluntad de Dios, en vivir en una relación de confianza, de esperanza y de amor con Él. En saber que Cristo no sólo es el Hijo de Dios, sino que es mi Salvador, que me ha hecho a mí también Hijo Suyo. Y consiste en dejarme transformar en toda mi vida para obrar, para actuar conforme a este amor. Por eso, después de decir esto el apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan, dice muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe de los cristianos es una fe que obra a través del amor. Es una fe que se expresa a través del amor. Del amor a Dios sobre todas las cosas y del amor al prójimo como a uno mismo. El amor a Dios sobre todas las cosas lo expresamos sobre todo en la oración y en la liturgia y en el ofrecimiento de todas nuestras obras, en la alabanza, en la acción de gracias, en la adoración, en la petición de perdón al Señor, en la relación de comunión con Él, especialmente cuando lo recibimos en su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Y el amor al prójimo como a uno mismo, que va unido a este amor a Dios sobre todas las cosas, lo vivimos en las relaciones del día a día. En nuestros pensamientos, palabras, acciones y cuando huimos de los pecados de omisión y actuamos siempre buscando el bien del otro. Pues en esta mañana pidamos al Señor que no sólo nos acerquemos hoy a este altar con un saber teórico de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo, sino que realmente podamos entrar en esta relación como un día nuevo. Todos los días necesitamos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Pues hoy, como un día nuevo, Señor, que pueda entrar en una relación de amor, de esperanza, de confianza contigo, que esto se pueda transparentar en mis obras, en mi forma de relacionarme con los demás, que pueda reconocerte vivo en mi vida, que pueda darte gracias, que pueda ofrecerte los sufrimientos, los trabajos de mi jornada. Se lo pedimos al Espíritu Santo con la esperanza de que Él todo lo puede. Si ayer no pudiste, si ayer fallaste en algo, si ayer metiste la pata, el Señor hoy te regala un nuevo día para ponerte en su presencia y vivir según su voluntad. Que así sea.